Y te digo, se siguen las pláticas con la AC sobre varios proyectos que les hemos ofrecido y todavía están las pláticas. No han llegado a ningún acuerdo todavía. Hasta el día de hoy, que me hayan informado la mañana de hoy los señores Achar o el señor Guillermo Lara. ¿Entonces ustedes van a seguir aquí? Sí, nosotros tenemos que trabajar porque ya viene la temporada, se acercan las fechas y el profe tiene que trabajar y el equipo aquí está. Y la federación está también registrado. No, tiene que, se asegura la permanencia por el torneo y nosotros queremos quedarnos hasta que ascendamos. Hablaba de empresarios que podrían integrarse de la puerta y hay algunos que estén interesados. Ya hay pláticas con algunos, esperemos que nada más se dé y bueno, en el tiempo daremos el nombre. ¿Cuántos han mostrado sobre el interés? Hay alrededor de tres, cuatro empresarios. ¿Y es este, en económico cuánto, cuáles son las...? Mire, ahorita están en pláticas de la invitación, se les hizo la invitación y bueno, estamos esperando que ellos definan, si nos apoyan económicamente o si nos apoyan, ahora sí que moralmente, que es lo que a lo mejor puede... Gracias.